Dada la secuencia 5,x,y,625 para la primera pregunta se nos pide que encontremos xc, y de manera que la secuencia sea aritmética. Si la secuencia es aritmética, los términos sucesivos tienen una diferencia común de o podemos decir que 5 más d debe ser igual a xx más d debe. Igual y y más d debe ser igual a 625. Vamos a dejar que el primer término sea bajo cero y, por lo tanto, un bajo cero es igual a 5 un sub 1 es igual a x, un sub 2 es igual a, y un sub 3 es igual a 625 para determinar. xc y dado que tenemos una secuencia aritmética, necesitamos determinar la diferencia común de usando un sub cero y un sub 3, observe que un sub 3 es igual a, abajo cero más d más d más d o abajo cero más 3 d. Porque sabemos que a sub 3 y a sub 0 ahora podemos configurar esta ecuación, y resolver para de un sub 3 es igual a 625, abajo cero es igual a 5, lo que nos da la ecuación 625 es igual a 5 más 3 d, y ahora para resolver de restamos 5 en ambos lados, lo que nos da 6. 120 es igual a 620 es igual a 3 d, y luego dividimos ambos lados por 3. Simplificando tenemos d, igual a 620 tramos, y 3 no es un factor de 620 y, por lo tanto, dejaremos d como una fracción impropia. Y ahora sigamos adelante y busquemos x, recuerda que x es igual a un sub 1, así que un sub 1 es igual a x, que debe ser igual a 5 más d, que nos da 5 más 620 tercios. 5 es igual a 15 tercios, lo que nos da 15 tercios, más 620 tercios, que es igual a 635 tercios. 3 no se divide equitativamente en 635 y, por lo tanto, dejaremos x como una fracción impropia. Y ahora vamos a determinar un sub 2 que es, y un sub 2 que es igual a, y es igual a x más de donde sabemos que x es igual a 635 tercios, lo que nos da 635 tercios más b, que es 620 tercios, que es igual a, 1255 tercios. Y de nuevo esto no se divide equitativamente, dejaremos y como una fracción impropia ahora, si queremos comprobar que esto es correcto, lo que podemos hacer es tomar el valor de, y y sumar de una vez más. Es hora de asegurarnos de que obtenemos 625 y sigamos adelante y hagamos eso, voy a comprobar nuestro trabajo que tomaremos, y que es 1255 tercios. Y luego agregaremos de una vez más para asegurarnos de que obtenemos un sub 3, que es 625, así que tenemos más. 620 tramos, que podemos ver es 625, verificando que encontramos x y correctamente. Y ahora veamos la segunda parte donde se nos pide que encontremos x y, y de manera que la secuencia ahora sea geométrica, si tenemos una secuencia geométrica, tenemos una relación común R o podemos decir, 5 veces R debe ser igual a x, x por R debe ser igual a, y por R debe ser igual a 625. Así que, de nuevo, porque sabemos un sub 3 y un sub 0 cuando tenemos una secuencia geométrica, podemos decir que un sub 3 es igual a un sub 0 veces R veces R veces R veces R veces R al cubo. Que en nuestro caso nos da la ecuación 625 es igual a 5 veces R al cubo, y ahora resolvemos para R el primer paso es dividir. Ambos lados por 5. Simplificando tenemos R al cubo. Igual a 125. Y ahora para resolver R tomamos la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. La raíz cúbica de R al cubo es R y la raíz cúbica de 125 es 5, ya que 5 al cubo es igual a 125, y ahora que sabemos R podemos determinar. x y un sub 1 es igual a x que es igual a abajo 0 por R o 5 veces R, lo que nos da 5 por 5, que es igual a 25, a sub 2. es igual a y que es igual a sub 1 por R o x por R que es 25 por 5 que es igual a 125. Y si queremos comprobar esto podemos verificar que, y por R o 125 por 5 es 625. Lo que podemos ver es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.